Bueno, como yo soy fan de este video, esta página es la mejor, la mejor, que ahora, a buscar las escenas, a buscar pares mensuales. Esta página de 1001 font, porque eso le veis aquí. ¡Ay! Free. Para uso comercial. Que la puedes descargar y usarla. Habla en el libro de... Que tiene que tener los derechos, va a poner las fuentes y todas esas cosas. Entonces tiene que usar fuentes que sean gratis. Y uno te dice, y yo, que estoy usando mi fuente. De esta manera con la cantidad de fuentes que hay gratis, va a tener que tener un cuadro muy... Un cliente muy... Siguiente que no lo voy a instalar ni en el ordenador. Que veréis aquí donde están los archivos. Conocer. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Muy bien. quizás esto viene aquí una propiedad que se llama fontface hay que poner un arroba de alto, no me pregunte por ti no lo sé no, se ha definido el lenguaje y me ha hecho ahora fontfamil, o sea, yo defino el nombre ¿vale? y lo piden más y ahora le digo donde está la fuente está localizado la url y con comillas simples le pongo el nombre de la fuente que se llama homoarac dicho tts al principio no cambió voy a usar la B en el h1 por ejemplo vamos a ponerle aquí o sea, el nombre que yo he creado ¿vale? no otra cosa me manda Seymour ya empezamos no sé qué tiene que empezar si le dice dónde está en principio la busca en la misma carpeta donde está ¿vale? o sea, si no le dicen nada tiene que buscar aquí claro, pero como fuente externa no está guardado aquí ah no, si está guardado aquí homoarac.dtx y así y y av y y y y y y a 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